Bebe, tu presencia era mi adicción Tú querías jugar sin que lo sepa yo Para hacerte lo mismo no tuve el valor No somos iguales como yo, no hay dos Que yo confía en ti si uno no era amor No te faltaba nada ni mi intención Esperabaste tu parte en la relación Ciego estaba como tu servidor No lo vi, no lo vi Ese amor que tú me juraste a mí No te vi, no te vi En la mala no te vi para mí Por ahí, por ahí Salgo con unos panos pa' estar chill Mala y mala y Quieres volver y ya no estoy más pa' ti No lo vi, no lo vi Ese amor que tú me juraste a mí No te vi, no te vi En la mala no te vi para mí Por ahí, por ahí Salgo con unos panos pa' estar chill Mala y, mala y Quieres volver y ya no estoy más pa' ti Oh, oh, yeah Te hiciste la burla, no te dio el rostro Afectar tus errores quedando con otro Yo estaba intentando arreglar de nosotros Ey, yeah, ey Que te faltaba pa' dejarme loco Viste que de perfil puse nuestra foto Me usaste, mi corazón está roto Soy por tu culpa, mala mía, ya no vuelvas nunca De la nada te ponía bruca Hay cosas que no soy, tú me lo ocultas No sos sincera y viene, me buscas Tan solo Betty sigue tu ruta No te creo na' ni tus disculpas No te pudiste pasar de astuta Al que lo sé, bien disfruta Esta versión de mí me gusta Si me voy lejos, ¿por qué te asustas? Los pelos se te ponen de punta Si tu amiga a mí me busca Esta versión de mí me gusta Si me voy lejos, ¿por qué te asustas? Los pelos se te ponen de punta Si tu amiga a mí me busca Viste que de sencera era mi adicción Te quería jugar sin que lo sepa yo Pensarte lo mismo no tuve el valor No somos iguales como ella, no hay dos Que yo confío en ti, si no, no era amor No te falta pa' nada ni mi atención Esperaba de tu parte en la relación Tan ciega estaba como tu servidor No lo vi, no lo vi Es amor que tú me juraste a mí No te vi, no te vi En la mala no te vi para mí Por ahí, por ahí Salgo con unos panos pa' estar chill Malaí, malaí Quieres volver y yo no estoy más pa' ti No lo vi, no lo vi Es amor que tú me juraste a mí No te vi, no te vi En la mala no te vi para mí Por ahí, por ahí Salgo con unos panos pa' estar chill Malaí, malaí Quieres volver y yo no estoy más pa' ti Oh, oh, yeah Quieres volver y yo no estoy pa' ti Quieres volver y yo no estoy pa' ti En la mala no te vi pa' mí, ey Bien, ey Quieres volver y yo no estoy pa' ti Quieres volver y yo no estoy pa' ti En la mala no estoy pa' mí, ey, ey De la SJ, mejor que tomen nota Prr, prr, prr G, G Orte, bebé Yeah Ey, baby Te lo he visto No 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 Gracias por ver el video.